Continuamos con contenidos, de momento nos vamos a ver a Piru, a Antón Fernández, desde Stonehenge, Pompeii, que bueno, siguen recomendando y están en la recta final la última semana para poder sacar este nuevo disco que ya tienen prácticamente preparado. Es la última semana de este crowdfunding, de este Verkami, la verdad que lo primero agradecer porque el apoyo ha sido brutal, toda la gente que se ha volcado con nosotros, ahora deben haber unas 200 mecenas que han apostado por este proyecto y bueno, ahora es un poquito eso, la recta final en la que pedimos pues un poco que siga ese apoyo y que esto no tiene techo. Cada euro que pongan los mecenas pues irá destinado un poco a mejorar los acabados del disco, a tener un mejor mastering y un poco pues hacer este disco grande. Por nuestra parte lo que hacemos es un poco premiar a toda la gente pues que ha confiado en nosotros, y a través de recompensas, hay una serie de recompensas que van desde 6 euros pues hasta 600 que sería ya tenernos en tu casa o en tu sala con todo el directo en eléctrico y con todos los cachivaches y demás. Lo más demandado es un pack que tenemos, que anda sobre 30 euros, quizás sea ahí el pack estrella, digamos, que consiste en una edición de luz del TV muy especial y con unos acabados especiales, y una camiseta diseñada por Javier Cos de Cosas Red, que es un diseñador muy conocido que trabaja para festivales de primera línea como el Resurrection Fest y festivales internacionales y grupos de todo el mundo. Con un disco y de estas dimensiones pues es algo complejísimo, ¿no?, y toda la infraestructura, además, que conlleva, porque estamos hablando de grabación, de edición, de mastering, videoclips, promoción, pues son miles de euros, ¿no?, es una inversión que para cualquier persona pues es muy complicada, ¿no? Es un disco muy ecléctico, ¿no?, donde hay canciones de, pues, para todos los gustos. Hemos querido ser nosotros, ¿no?, pues los encargados de la producción del disco, lo cual nos ha permitido, pues, hacerlo con muchísimo más tiempo, con muchísimo más calma, pensar cada arreglo, cada detalle, y la verdad yo creo que va a ser un disco con canciones muy potentes, ¿no?, y, bueno, lo dejaré un poco a la escucha de nuestros mecenas y de todo el mundo que confíe en nosotros, ¿no? Pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.stonetardpompey, con dos is al final, punto com, tienes un enlace ahí directo para el Verkami, a través de nuestras redes sociales tienes, pues, cientos de, tenéis cientos de enlaces y también a través de la plataforma de Verkami, ¿no?, www.verkami.com, ahí puedes buscar el proyecto también, www.stonetardpompey, y nada, muy fácil, muy intuitiva la web, simplemente eliges la recompensa que te guste, haces el pago que no se cobrará hasta el 13 de marzo, que finaliza la campaña. Una apuesta por la música, por la música de calidad, por la música de vivo y, al fin y al cabo, por la cultura, ¿no?, y nosotros, pues, agradecidísimos por ello. ¡Gracias!